En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la carrera de Historia y Geografía de la Universidad Autónoma de Chile realizó una jornada de Medio Ambiente, Calidad de Vida y Desastres Naturales para crear conciencia acerca de la problemática ecológica existente en el territorio. Chile es un país de riesgos, somos un país tectónico, somos un país con mucha problemática geográfica y esto ha suscitado una gran cantidad de dificultades ambientales que nos ha llevado como país a tener ley de medio ambiente, a tener normas de medio ambiente, a generar toda una gestión ambiental. Una de las principales exposiciones presentes en la jornada medioambiental fue la desarrollada por investigadores de la Universidad de La Plata, Argentina, quienes exhibieron sus investigaciones correspondientes a los esteros de Liberá, considerado el segundo humedal más grande del mundo. Es sobre los esteros de Liberá y trata un panorama general, geográfico, sobre todo no solamente natural ni ecológico, sino desde el punto de vista geográfico, histórico y sobre todo los últimos impactos que está sufriendo el área por un poco la apropiación de tierras. Además del panorama presente en humedales, ríos y cordilleras, la jornada mostró avances en materias pedagógicas relacionadas con la geografía. Docentes de Historia presentaron un proyecto que permite perfeccionar a los profesores de enseñanza básica en materias relacionadas con riesgos naturales. Sí, es un proyecto técnico de capacitación para profesores, donde nosotros tomamos toda la parte de riesgos naturales de Medellín, de Mendoza, de Valparaíso, de Santiago y a través de los riesgos naturales específicos, que es lo que voy a plantear aquí, de los riesgos naturales, nosotros vamos entregándoles conceptos a los profesores. De esta forma, la Universidad Autónoma desarrolla su principio de responsabilidad social en conmemoración de una jornada que nos advierte y nos llama a tomar conciencia en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.